Hola, buenas a todos, aquí Spaniel Killer. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo que es un poco mezcla, un poco remix, zarzuelita de pescado. Para empezar, os traigo este edit que he hecho yo, es de los povos que he hecho yo, digamos, 100%, con un poco el fondo y tal, pero las cartas, estadísticas, recortar las fotos, lo he hecho yo. Y estos son el once inicial confirmado para el All Star de la MLS. Todavía quedan por anunciar los suplentes, que lo eligen los entrenadores de la liga, pero estos son un once ideal o un once inicial en este caso que eligen los fans. Entonces ya está decidido, van a ser estos y estas son una predicción de las estadísticas que pueden tener esas cartas TOTS o All Star o como las queráis llamar. Dejadme en los comentarios qué cartas os llama la atención de aquí. A mí, por ejemplo, ese Guaje Villa me encantaría probarlo cuando salga o yo vinco. Así que bueno, eso, dejadme en los comentarios a ver qué jugador os llama la atención de este once inicial. Y ahora sí, os dejo con el vídeo de hoy. Y bueno, aquí tenemos el vídeo de hoy, que básicamente va a hacer ganando el torneo de FUTCHAMPIONS, el torneo este que nos da un jugador de FUTVERSEY, que viendo los requisitos no me apetecía mucho jugarlo, pero bueno, por el premio yo creo que puede merecer la pena, que aunque sea, por muy mal que nos salga la cosa, seguramente lo podamos utilizar en algún SBC al jugador FUTVERDE que nos salga o venderlo si nos sale algo bueno. Este es el equipo que vamos a utilizar, como veis es sobre todo un equipo inglés, es la formación que voy a utilizar esta semana en FUTCHAMPIONS, que os dije en el resumen del lunes que quería abrir un poco, pues bueno, más abierto que jugar con extremos yo creo que no se puede. Y son algunos de los jugadores que voy a utilizar este fin de semana, por ejemplo, Kain, Dembélé, obviamente, Martial de delantero, que espero poder comprar monedas, tener monedas, perdón, tener monedas para comprar una versión IF o SIF o lo que sea. Y bueno, pues básicamente este es el equipo con el que vamos a jugar. Obviamente el torneo lo hemos jugado y ya que hemos acabado el torneo, así que os voy a enseñar el partido, os voy a enseñar cómo ha ido el torneo. Y aquí tenemos el primer rival, durante el torneo nos vamos a encontrar equipos de la misma nacionalidad, porque habría que poner 8 en el once inicial. Y bueno, pues además equipos bastante facilones, ¿no? Para los que estamos acostumbrados a ver en FUTCHAMPIONS y tal, los que juguéis cada semana, pues seguramente el torneo nos haya costado demasiado ganarlo, porque realmente los equipos que hay tampoco es para tanto, los rivales tampoco son para tanto, y si encima de todo jugáis el martes por la tarde ya, última hora, como en mi caso, pues ya os encontráis gente que no ha jugado antes. O sea, digamos que dentro de lo malo, los buenos juegan nada más que es al torneo. Y si juegas a última hora, pues te encuentras ya las sobras, ¿no? Como todo en la vida. Si vas a última hora, te quedas sin nada. Ahí hemos visto cómo hemos ganado 3-0 en nuestro partido. Vamos a jugar ahora contra un equipo de brasileños. Ahí los estáis viendo. Equipos normales, sin ningún in, sin ningún tot, en el que, pues bueno, aquí el equipazo es el nuestro realmente, no el suyo. Pasa al contrario que en FUTCHAMPIONS, como digo. Pues bueno, lo que digo, un partido bastante facilillo. He ido probando un poco la formación para hacerme a ella de cara a FUTCHAMPIONS. Es verdad que esto como torneo de pretemporada o amistoso, como queráis llamarlo, sí que es verdad que viene bien, porque un poco aprende el mecanismo de la formación, ya que yo esta formación la he usado bastante poco este año. Por cierto, qué asco da el cabrón de Martial, cogiendo todos los rebotes, tiras, hay un rebote y esa posición es la del extremo izquierdo, pero no, está Martial, siempre está Martial. Y eso, como digo, yo que llevo mucho tiempo sin jugar, ojo el golazo de la lana, llevo mucho tiempo sin jugar con esta formación, pues bueno, me voy haciendo un poco a ella, tal. Es cierto que tiene el hándiga de que en este FIFA prima mucho tener jugadores en el centro, pero bueno, hay que un poco eso, adaptarse a jugar por fuera y tal, y si conseguimos hacerlo bien, vamos a sacarle mucha ventaja a los rivales, ya que por fuera este año no hay apenas jugadores. Entonces, si podemos hacer que los extremos jueguen mucho, nos va a venir muy bien para poder superar a los oponentes. Bueno, estamos ya en semifinales, este partido que va a ser un buen encuentro de Dembélé, que Dembélé cuando está bien es un espectáculo, cuando está mal, pues bueno, te mete algún golillo, porque es bastante bueno, es como un Neymar super chetao, por así decirlo. Bueno, aquí estáis viendo un buen gol, ahí con ese Manguidi-Spin y la definición ajustada al palo. Y aquí creo que nos van a meter el único gol que nos mete en todo el torneo, puede ser este de De Bruyne. Fijaos aquí cómo pega entre dos y el balón se acaba volando y Burland, es verdad que se queda un poco corto en la estirada, no sé si, no sé por qué, porque es una animación tanto rara en ese tipo de tiros. Ojo aquí Dembélé, que casi marca un golazo de falta y al final lo acabamos metiendo de rebote. Es una lástima, pero al final hay que aprovechar las oportunidades. Y bueno, aquí estáis viendo el equipo de la final, que lo grabé mal y menos mal que la Play permite capturar las cosas que tiene anteriores y pude sacarlo. Como veis, con Conito, luego hacía los cambios y metía a Geunminson y a otro más que no me acuerdo ahora mismo. A Salasco metía también. Aquí tenemos un penalti que fallo y bueno, pues ya sabéis que yo contra gente que utiliza Conito es que no tengo ninguna consideración. Igual que meto un gol de rebote contra alguien y no es bonito un gol de rebote, aquí me da igual. O sea, aquí, de hecho, si le marco aquí como de rebote con Harry Kane, mejor. Porque es un jodete, coño, ¿para qué usas Conito? Ya está. A mí la verdad que me llamo. Gente que utiliza Conito para poder ganar un torneo, porque al final ganan un torneo de que dan un jugador de fútbol verde. O sea, que tampoco te estás jugando aquí a la Champions ni nada para tener que chetar a los jugadores de esa manera. Pero bueno, ya os digo, yo contra esta gente ya sabéis que cuanto más daño le pueda hacer mejor. Por cierto, Dembélé con campo abierto, fijaos lo que va a hacer aquí. Ha tirado a uno, deja dos, deja tres y acaba marcando. La verdad es que es un espectáculo eso. Cuando tiene el espacio para correr, que es uno de los motivos por los que quiero jugar en 4-3-3 este FUT Champions, para que Dembélé tenga espacio para correr y utilizar las cinco estrellas de pierna mala para regatear a los rivales y engañarlos. Y bueno, pues ganábamos el torneo como veis, bastante fácil. Nos daban el jugador aniversario de FUT Champions y mil monedas. Y bueno, pues lo vamos a abrir así sobre la marcha, no en directo, porque como es un jugador que lo mejor que te puede tocar es Fernando Torres, si no me equivoco, pues tampoco hay mucha cosa. Hay dos o tres caminantes nada más. Como veis, el mío no camina. Pero aún así es un jugador que es interesante. Tenemos a Gopona, que antes de que salieran los TOCH y todo esto, era un jugador que funcionaba muy bien. Ahora imagino que seguirá funcionando bien, pero teniendo TOCH como Kane, como bueno, Kane King, o como lo que es, si lo queráis llamar, David Luiz, etcétera, pues obviamente saca un poquillo más obsoleto. Y bueno, pues esto ha sido el torneo, pero nos queda un poquito más de vídeo. Y ya, para terminar de ponerle el punto y final a esta zarzolita de pescado, como os he dicho, este vídeo un poco de todo, donde hemos hablado de MLS, de los All-Star, del torneo de FUT VERDE y hemos visto lo que nos ha salido. Vamos a completar el SBC de Smalling, que lo tenemos aquí. Y os voy a enseñar el equipo que he utilizado, por si tenéis alguna duda. Creo que, bueno, no va a ser la opción más barata ni de coña. El único jugador que he tenido que comprar era Busquets, el resto lo tenía en el club, así que me ha salido por unas 18.000 monedas, más o menos la broma. No he utilizado Smalling, porque tengo el temor de que vaya a utilizar al Smalling este de ganador de FUTY, que está impresionante, es decir, parece pues eso, lo que es Smalling, pues más cheta todavía. Y estoy viendo que es capaz de funcionar peor. Entonces, ya sabéis las paranoias estas que tenemos, que hay este año en el FIFA y tal, de la gente que ya no se fía de nada. Entonces me he guardado el de 84 rosa, porque me está funcionando increíblemente bien. Y si este lo veo con alguna duda o que no acaba de ir como me gustaría a mí, pues igual empiezo a utilizar de nuevo el jugador de 84 y dejo el de 87 por ahí. Ponemos la equipación de FUTY, que está bastante chula, la verdad. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya sabéis, siempre like y favorito si os gusta el vídeo en la descripción. Tenéis mi Twitter, arrobafanskillers, para cualquier duda que resulta sugerencia, lo que queráis. Mandamos a Smalling al club y un saludo. No, está pronto.